Cómo es que te amo así Nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque falten frenos Al quererte Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Qué más que dar de amor Yo quiero regalarte la sol de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo me inventaría Cómo está tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Mi precio tiene Dime qué precio tiene Tiene Voy a regalarte la sol de los días La luna, los mares, mi vida Que alguien me lo diga Dime que veo, no me lo diga Que me lo diga Margarito, la luna, los mares, mi vida Fue lo Communist